Action Sin ti Tus miradas, esos besos Solo para mí Y si un día tú te vas Triste solo yo me quedaré Sin ti Tú me has hecho prisionero De tu corazón La ardilla de febrero Te dedico una flor De una nota escrita Para ti mi amor Es por eso en cada día De febrero vivo solo para ti Cafétalo de rosa En mi camino es una nota Que te escribo allí Una nota escrita De este fondo de mi amor Tú me has hecho prisionero De tu corazón Cada día Cada día de febrero Te dedico una flor Una nota escrita Para ti mi amor Cada célula en mi mente Siento que sentí Esa chiquilla Que una noche por error Yo conocí Que no creía en mí Tú me has hecho prisionero De tu corazón De tu corazón Cada día de febrero Te dedico una flor Y una nota escrita Para ti mi amor Y si un día por la mañana Me levanto Y tú no estás aquí El dolor será muy fuerte Al saber que tú no estás ¿Por qué? Tú me has hecho prisionero De tu corazón Cada día de febrero Te dedico una flor Y una nota escrita Y una nota escrita Para ti mi amor De tu corazón De tu corazón